El decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Tecnológica del Perú, Miguel Ángel Mackey, Rodríguez Mackey. ¿Cómo estás? Pues siempre grato de estar con usted contigo, Juando. ¿Cuál es tu evolución de la salida, de la renuncia de Rafael Roncagliolo? Yo creo que, fíjate, Juando, es el resultado de un conjunto de hechos, de situaciones que se han venido dando en el tiempo en que Roncagliolo estaba frente a la cancillería, objetivamente cargada de importantes desaciertos. En política exterior hay que ser muy meticuloso, muy cauto en la visión externalizada. Porque cuando se empiezan a cometer errores, estos errores impactan. Los frentes externos se construyen a partir de los intereses internos. Es una vez de la política exterior que aprendimos de Carlos García Vidoia. Y creo que, fíjate, si uno hace una revisión de los sucesos, por ejemplo, el propio viaje que realiza Salmón, desde cuando entonces era presidente del Consejo de Ministros a Estados Unidos, y Roncagliolo salía a decir que, a partir de ahora, como Estados Unidos ya no es una prioridad la relación bilateral con el mayor y más importante país del mundo. El tema de la fragata inglesa que impedimos que llegara al Perú. Inglaterra es un país importante en el Consejo de Seguridad. El manejo de UNASUR respecto del tema Paraguay, respecto del tema Venezuela, las subjetividades y las cargas que han habido alrededor de todo ello. La situación pasada con Ecuador que ya hemos comentado aquí mismo. Yo creo que hemos asistido a una vigencia de un Roncaguero que además ha sido monotemático en su desarrollo como canciller. Todo ha estado en función del tema de la AIA, como que si además todo lo que estuviera alrededor de la AIA pudiera ser impactado positivo o negativamente. Fíjate, Roncaguero salió el día de ayer. ¿Qué ha sucedido en la corte de la AIA? Absolutamente nada. Hemos dicho en la italia de las oportunidades. Los jueces de la corte en este momento siguen concentrados en la emisión de un fallo que deberá salir en las próximas semanas. Y a ellos no nos inmuta para nada lo que pasa en los frentes internos, Osvaldo. Esto hay que decirle a la gente. Los jueces de la corte solamente están concentrados a partir de los documentos o piezas escritas presentadas desde el año 2009 en que Perú presenta su memoria, su réplica y Chile su contramemoria y su dúplica. Y los legatos del mes de diciembre del año pasado. No hay ninguna posibilidad para sostener que cualquier cosa que hubiera pasado alrededor de Roncaguero tenía un nivel de asociación y un impacto en el tema del AIA. Yo creo que la sociedad, la gente ya empieza a darse cuenta. No tiene absolutamente nada que ver. Pero hay otras interpretaciones sobre la salida de Roncaguero, una de Lourdes Flores y otra de Alan García, que dicen ambos que era un títere, que hoy han tomado un títere de un azul y que por eso lo sacrifican a Roncaguero porque propuso una política de diálogo dentro de la oposición que cesara la confrontación y que se buscara la unidad y el diálogo. Y la respuesta de Nicolás Maduro fue sumamente agresiva, ¿no? Ha cometido el horror de tu vida. Creo que a ellos le faltan todo el respeto. Yo no quisiera entrar en los calificativos al presidente Maduro ni al presidente Humala, pero sí que era claro que el manejo con el tema de UNASUR respecto a la situación en Venezuela tampoco fue clarificado. Porque si el electo, el presidente Maduro llega a Lima y se reúnen al marco de UNASUR, hay una receta que sale de allí y luego, cuando se produce lo que hemos visto, esta reacción del presidente Maduro que impacta fundamentalmente en el propio Roncaguero, pareciera que no hubo esa concatenación y esa armonización de planteamientos hacia adentro, lo cual revela que la calidad pro-temporal del Estado peruano en la presidencia no estuvo muy bien conducida. Entonces, yo lo que creo es que han habido otros temas mucho más importantes que la propia enfermedad de Roncaguero y que si está enfermo le deseamos su pronta recuperación. Hay temas álgilos, Osvaldo, como por ejemplo, hasta ahora no ha salido una explicación de por qué Perú avaló la candidatura de Chile al Consejo de Seguridad, cuya elección se definirá en el mes de octubre próximo. Cuando estamos frente a un proceso judicial en donde va a haber una sentencia y donde ya empieza a decirse que Chile podría o no cumplir o no proceder a la implementación del fallo, en donde, como está visto por el artículo 94 de la propia regla de la Carta de San Francisco, los Estados están obligados al cumplimiento de los fallos y ante el incumplimiento de estos se recubre el Consejo de Seguridad. ¿Qué contexto hemos creado en consecuencia para justificar que el Perú apoye la candidatura de Chile al Consejo de Seguridad? ¿Eso es un tema de fondo que tendremos que analizar? ¿No la política de UNASUR? Y evidentemente que sí, Osvaldo, evidentemente que sí. Lo hemos dicho aquí también. Creo que el UNASUR ha terminado convirtiéndose en un espacio ideologizado. El UNASUR dejó de ser, como en su género, en primer lugar para ver situaciones en el marco de la seguridad de los países de América del Sur o el tema de la inclusión social que el 28 de julio del año 2011 el propio presidente Humala lo sentó en la mesa de trabajo. Y Roncalio lo ha terminado, ¿no es cierto?, politizando el UNASUR y concentrando el UNASUR en el marco de los apetitos de los jefes de Estado.